Muy buenas a todos gente, bienvenidos al canal, bienvenidos a un episodio más de este Thronebreaker de Witcher Tales. Continuamos aquí con Mebe, en Rivia, cuando acabamos de destruir la imprenta que estaba distribuyendo esos panfletos que hacían información falsa sobre Mebe, para que la gente pues estuviera un poco reacia a ayudarnos en la toma de nuevo de Livia y Rivia. Y hemos hecho también unos panfletos que nos han ayudado en forma de dinero y de reclutas, porque han puesto ahora, han dicho las verdades de las cosas que han estado haciendo los Nilfgaardianos. Así que nada, vamos a continuar por el mapa, aquí tenemos un puce para arriba, vale, vamos a hacer la parte de la izquierda completa primero. Me encantan los reflejos sobre el agua que tiene este juego, muy chulos. La verdad es que gráficamente me encanta el juego. ¡Uh! Al campesino luchando contra una araca, ¿no? Vamos para allá, vamos a ayudarle, es un puce. Ravenholm. Los lugareños advirtieron a la reina, no vamos a Ravenholm. Después de que los Nilfgaardianos quemaron la aldea, las bestias se quedaron con los restos. Durante un tiempo, el venerable Grigori, loco de pena, la resistió, hasta que finalmente lo despedanzaron. No entiendo qué hay que decir esto. No, ¿será nos vamos a Ravenholm? Porque no entiendo lo de advirtieron a la reina, no entiendo. Supongo que le falta una S, ¿no? Potencia la unidad, a una unidad al menos hasta 125 de poder. ¡Hostias! Usa la unidad de tu líder. ¡Buf! A ver, ¿qué tenemos para potenciar? ¡Hostia! Tenemos una mesa llena. Vale, él no hace nada. Tenemos 99, tenemos... Inflige un daño a todos los enemigos y potencia a un aliado con la cantidad de daño infligida. Este es enemigo, no es enemigo, ¿no? Sueño en Brotar, genera un aracazángano, o sea, él mismo, y potencia a todas las unidades de campo de batalla en uno. ¿Y qué hace...? Ah, tenemos a Gascon, no a Bebe. Obliga un aracazángano a consumir las unidades adyacentes. Si el poder de las unidades de E era impar, potencia al aracazángano con su poder. Si era par, infringe al aracazángano un daño igual a su poder. Vale, entiendo que esto será el final, ¿no? No lo entiendo. Vamos a comernos a uno cualquiera. De hecho, me puedo comer a... No sé, aliados o enemigos, no lo tengo claro. Ah, vale, las adyacentes son todas. O sea, no... ¡Hostias, hostias! Pensaba que eran izquierda y derecha, pero es en todas direcciones. Vale, si... Si era impar, la potencia con su poder. Voy a comérmelo otra vez para que siga... En realidad sigue bufando a todas, ¿no? Va. A ver. Básicamente es hacer esto muchas veces, o... Si era impar, lo pueden... O sea, se tiene que potenciar con esta gente de aquí ahora, ¿no? ¿Y por qué reciben daño? No entiendo por qué está recibiendo daño. Sinceramente. O sea, ¿por qué cuando me los como recibe daño? O no está recibiendo daño. Si lo está haciendo, ¿no? Sí, está recibiendo daño. Ah, que lo que dicta que lo haga daño son las habilidades adyacentes. Vale, vale, ya lo entiendo. Vale. O sea, lo que dicta si suma o resta fuerza es las unidades adyacentes. O sea, tenemos que intentar consumir unidades que tengan gente al lado impar. Vale, vale. Voy a empezar de nuevo porque no lo he entendido muy bien. A ver si... A ver si ya lo he hecho mal por no entenderlo. Vamos a ver. Tenemos que intentar... A ver cómo lo hacemos. Vamos a empezar por la esquina. A ver si si... A ver si vamos a ir subiendo o algo así. Vale, tenemos que intentar, hemos dicho, que sea par, ¿no? No, impar. Vale, tenemos que intentar que las del lado sean impares. Esta, por ejemplo, tiene todas impares. Con lo cual esta se debería buffar en 20, ¿no? Eso es. Vale. Esta es impar. Con lo cual, si hago así, ahora con esta se debe buffar con todas estas. Vale. Ahora esta es par. Esta es par. Si le... Si le hago así, ¿va a seguir siendo par? Sí. Vale, esto siempre va a seguir siendo par entonces ya. Pues no sé si le ha liado entonces. A no ser que haga esto ahora. Bueno, tengo que ir a 125, ¿no? A ver, voy a tirar esto. A ver qué pasa. No, también se queda... También se queda en par. Aunque, bueno, espérate. Ahora... Ahora si lo vuelvo a hacer se va a quedar en par, ¿eh? Se va a quedar en par ahora. Como se queda en par, me puedo comer a esta. Puedo comer a esta para que se buffe muchísimo, ¿no? Vale. Ahora lo mismo con esta. Creo que... Y ya está, ¿no? Con esto ya creo que lo hemos conseguido. Vale. Perfecto. Supongo que habrá otra forma más clara de hacerlo. He estado un poco ahí probando hasta que me ha salido. Pero bueno. La cosa es que lo hemos conseguido. Los puzzles muchas veces tienen más de una posible solución. He dado tanto tiempo que he impliando con las haracas y he hecho un par de pares impares y fuera. Para que veáis lo que hace la reina Mebe por vosotros. Tenéis que estarme agradecidos. Carta encontrada. Rivio. Saber que esta guerra no trate... ¿Cómo? Ah, saber que esta guerra no trata de qué estandartes ondean en la corte. Ni de a quién pagaréis a los tributos. No, es una cuestión de vida o muerte. Trabajos forzados y fosas comunes. Ese es el destino que os espera. He contemplado cómo se desarrollan estas funestas circunstancias en Airdin. Os emplazo a que toméis las armas y ayudéis a vuestra reina en la lucha contra el imperio. Juntos, codo con codo, haremos retroceder al enemigo más allá del Yaruga. Bueno, esto ya es un papel de verdad de Mebe. Ya estamos otra vez con el acento ahí de... La carta encontrada. Esa carta encontrada. La desgracia me persigue. Los inmisericordios me atacaron sin razón. Pobre de nosotros, pues el lugar de descanso eterno está lejano y nos queda vagar a ciegas por el reino del caos. Buena madre, rezo porque tu luz nunca se apague. Óyeme y detenga a mis enemigos al clamar tu nombre. Nilfgaard no nos escupirá en la cara. Ahí, bien dicho. ¡Mi señora! ¡Mi señora! Los traidores huyeron antes de que llegara ahí. Dame un mapa y os diré dónde enterraron su bote. Sí, sí. ¡Uh! Una carreta, una torre, una minitienda delante, un sendero... ¡Uf! Eso puede ser cualquier lado, ¿eh? O sea, lo que sí es verdad es que es un sendero. No sé, como es un sendero seguiré para adelante simplemente. Y si me lo encuentro, pues bien. Y si no, pues ya volveremos más adelante. Buscaremos dónde es. Es tontería que me ponga a mirar hacia atrás porque la verdad es que no es muy... ...descriptivo, creo yo. Mira que hay una cabaña. Un poco apartado esto aquí para que esté esto vacío. ¿No habrá nada de aquí? Mmm... Un poco extraño esta zona aquí, ¿no os parece? Pues parece que no hay nada. Voy a mirar otro vez un momento el mapa. Vale, torre, carreta y... ...como tiendecita de campaña o algo arriba, ¿no? ¡Eh, mira, aquí hay algo! Alteza, encontramos cadáveres en las tiendas... ...en las tiendas, mercaderes ambulantes por lo visto. Parece que los mataron mientras dormían. Les sacaron hasta la última gota de sangre. Ya hemos enterrado los cuerpos. Pero no sabemos qué queréis hacer con sus mercancías. Vamos a cogerlas, yo qué sé. No hay... La otra opción es hacer nada. Lo hacemos por si por lo que sea pasa algo. A lo mejor puede haber un cofre o algo, quién sabe. A todo esto, ¿cuántos cofres nos quedan? Tenemos dos en los mapas. Y más allá de los mapas, uno más. Vale, y uno más que todavía no hemos encontrado. Como digo, aparte de los dos de los mapas. Por ahí está bloqueado. ¿Estas tierras te resultan familiares? Naturalmente, Alteza. Pertenecen al venerable Conde Caldwell. ¡Oh! ¡Conde Caldwell! ¡Guerra, muerte, caos! En todas partes menos aquí. Un lugar bucólico. Es verdad. Cierto, no había dado cuenta. Está todo... Bueno, estaba ya hace un poco derruida, pero... ...lo que es la casa y demás está en bastante mejores condiciones que otras cosas que hemos estado viendo. Es cierto, no había dado cuenta, ¿eh? Vamos a sacar aquí al Conde Caldwell. ¿Esto es de él? Pues ya, para mí. ¿Esto es una tumba? No sé, esa piedra ahí puesta. Aquí tenemos también reclutas. Tenemos reclutas ya de sobra. Otros 45 reclutas, ¿eh? Ah, vale. ¿Esto es del Conde Caldwell? Esta propiedad tiene toda la pinta, ¿eh? Vamos a saquearla ahora. Carta encontrada. Ein van en el plan en el Caldwell. Muy bien. Solo he entendido Caldwell. De hecho, está mal escrito. A el... A el Kerser. Estás... Ah, vale. Es que está traducido. Estáis entrando a la finca del palatino Caldwell. Larga vida del emperador. Vale. El Kerser era eso, ¿no? Era la larga vida del emperador. Vale, mira aquí con los estandartes... De Nilfgaard. Se vislumbraba en el horizonte la siniestra residencia familiar del vestido Caldwell. ¿Se parece? ¿Está el hijo o qué? Bueno, el vestido es igual, ¿no? Un traje. La situación había cambiado desde la última vez que Mebel había visitado. Dos nuevas alas. Torres ornamentales. Una gran columnata. Y pidieras que relucían con el tono dorado de los soles imperiales. Habrá que hacerles una visita. Le va muy bien, ¿no? Por lo que veo. Las enormes puertas dobles se abrieron con un golpe seco. Justo detrás se hallaba el heredero de la finca. Efectivamente. Junto con su esposa, sus tres hijos y Elena, la viuda del conde traidor. Dragunir hincó una rodilla en el suelo y se descubrió la cabeza, evidenciando la calvicie hereditaria de la familia. Hostia, ¿ahora qué hacemos? ¿Tenemos que perdonar la vida o...? Va más allá de toda duda y redención. Dijo el joven Calvel de un tirón y sin titubear como si lo hubiera estado ensayando. Y su muerte a vuestras manos fue del todo merecida. Ruego que confiéis en el príncipe Vilen. Él os confirmará que no conocía los planes de mi padre. Os pido humildemente que no me castiguéis por sus pecados. Permitid que me quede en mis tierras ancestrales para serviros como vuestro leal súbdito. No me creo ni una palabra que escupa por esa boca, susurró Reynard. Os apuñalará por la espalda a la primera oportunidad. Sí, demasiado fácil, demasiado perfecto, ¿no? Me lo has puesto. Y decir que la muerte de su padre a manos mías fue del todo merecida, sin mostrar ningún tipo de pena o de algo así, me parece un poco raro, ¿eh? Vale, ya no tengo más opciones. No tengo más opciones. O le digo que se vaya. O que se quede en Rivia. Por otro lado, él no me ha traicionado, ha sido su padre. Voy a estarrar a la familia Calvel. Son los que han empezado todos, no él, pero sí su padre. Lo suyo era haber enviado a un mensajero cuando entré en Rivia. Yo prefería deciroslo en persona, Alteza. Cierto, le hemos pillado entonces, ¿no? Porque albergabas esperanzas de que los oscuros me derrotaran. Estuviste de su lado hasta el final. Sí, de hecho está rodeado de oscuros. Fijaos, verdad, la vidriera. La vidriera también tiene los símbolos de los oscuros. Está recién construido. No, ya confié en los Caldwell. Y no cometeré un oscuro. Sí, hemos hecho bien entonces. Tenéis un día para recoger vuestras pertenencias y salir de mi país. Dragomir se incorporó y sacudió el gorro que había apretado durante su súplica. ¡Sólo con los pies por delante, majestad! Rugió mientras desaparecía su actitud vulnerable. Va a atacarnos, ¿eh? Si me aceptáis como vasallo, me aceptaréis como enemigo. ¡Hombres! ¡A las armas! A su señal, salieron hombres armados de la casa y asomaron arqueros en el tejado. Obviamente, Dragomir esperaba ser rechazado. Estaba esperándonos el tío, ¿eh? Entonces, es verdad que era todo una treta. Batalla corta. El viejo proverbio que dice, tal palo, tal astilla, demostró ser cierto una vez más. Dragomir era tan leal como su padre. Sin embargo, se diferenciaba en un aspecto. El hijo demostró mayores actitudes para el combate. Y ofreció mucho más resistencia de la que esperaba en Mebe. Opcional, supera otro rival en cinco turnos o menos. Pues el mazo que tengo no es para superar en cinco turnos. Es para acabar la última acción muy fuerte. Así que creo que no voy a hacerlo, ¿no? ¿Qué tenemos por aquí? Partidario de Calwell. Orden, activa la habilidad de todos los aliados dos veces. Hostia, y tiene aquí... Tiene aquí guadañeros lirios, ¿eh? Cada turno, al comienzo del turno, reduce el temporalizador de esta carta en uno. Sin Mebe, está ganando. Cuando el temporalizador llega a cero, Mebe gana la batalla. Bueno, pero también puedo ganar... Puedo ganar normal, ¿no? Porque es que en realidad... Bueno, espérate, si daño... Si daño a estas unidades... O sea, claro, va a activar la habilidad de... No va a dar tiempo a dañarles y a tirarles esto. Vale, este fuera. Conde Calwell puede venir bien. Perdón, Reina Rodo, quiere decir. No, con de Calwell. Me voy a quedar así, venga. Voy a arreglarme a jugar esto, a ver si él no juega en la de Leal, que seguramente lo haga. Porque así puedo pegarle tiros después y jugar calaverina. Pero creo que sí lo va a hacer, ¿no? Lo que sí lo está haciendo. Vale. Pues nada, entonces vamos a jugar a este. Y voy a quitarme uno de estos. Al fin y al cabo ya no voy a robar más. Voy a jugar a... Raila... Y a Arjol. Y a Perreta también, por supuesto. Vale. Pues no creo que le gané por esto. O sea, por... A este sí que podría pegarle un tiro, en realidad. Y matarlo con calaverina. Incluso, ¿podría bajar otro también suficiente fuerza como para bajarlo menos de siete antes de que pueda usarlo otra vez? Es posible, ¿eh? Uy, me he equivocado. Uy, uy, uy. Casi, casi... Bueno, hubiera sido un poco igual, pero... Con esto es mejor. A lo mejor sí que me da tiempo, ¿eh? De hecho, quizá debería usar a Raila ya para ir jugando a otro pirata. Para que se vaya poniendo la habilidad suya. Vale, yo creo que... No sé si lo tengo que hacer ya. Bueno, con la calaverina... A ver, a esto hace ahora siete, ¿no? A ver, ¿me puedo cargar a este? A ver, ¿me puedo cargar a este? Vale, que se fueran para que no se bufe más. Aquí le puedo pegar un tiro a estos dos, por ejemplo. Podría también cargarme a este si quiero, ¿sí? Ya, hacer esto. Vale, y ahora... Con la calaverina... No, bueno, espérate aún. No, no, sí, lo tengo que hacer ya. Voy a hacerlo ya antes de que lo bufe. Voy a matar también a este mismo. Terminamos turno. Arbalestero, a la orden. A ver, pues sí, por eso podría haber hecho un turno más. Bueno, da igual. Juego ahora este. Con esto. La necesidad es la madre de la invención. Veo aquí mismo. Y... Paso turno, ¿no? Voy a llegar a otro cementerio. ¡Hostia! Vaya, hombre, lo ha hecho bien el tío, ¿eh? Lo ha hecho bastante bien. Lo puedo llevar a uno, pero puedo esperar para más adelante para llevármelo. Cuando todavía sea más importante. Eh... Este es el cinturón. Puedo cargar a este. Venga, sí. La armadura no lo salvará. Ah, espérate, que sigo ando ya por fuerza, ¿cierto? Sigo ando por fuerza, no me había dado cuenta. Ahí. De hecho, en realidad, ahora quizás sí que debería jugar esto. Bueno, ya puedo esperar que lo use una vez más. Bueno, ya ha ganado, ¿no? Sí. Al final, pues sí que le he ganado por fuerza. Tiene razón sobre ti. ¿Qué hay que decir con eso? Al caudón. Bien, bien, otra carta. Ahora vemos lo que hace. Mir yacía en el patio de su extravagante mansión. Está a punto de dejarle ir, ¿eh? Con sus últimas fuerzas. Recordaba a un insecto herido que se arrastrase tratando de escapar de la muerte de algún modo. La reina se arrodilló a su lado observando sus vidriosos ojos. Quiero que sepas que me ocuparé de tu familia. Tenéis parientes en Kedwen. Los enviaré allí, con la escolta y el estipendio adecuados. O sea, se situó al frente de la columna, absorta en sus pensamientos. ¿Ha dejado escapar al final a su familia? O sea, pensaba que iba a acabar con todos. O sea, la familia entonces no ha tenido nada que ver con la traición. O sea, o que han sido todo el padre y este, o que es lo que me ha parecido entender al final. Tenemos aquí algo. Informes. Carta de Calwell. Dragomir, estoy bien de salud. Gracias por preguntar. Aunque tengo otros problemas. Sé de buena tinta que me ve a partido de Mahakam con reclutas enanos que se han sumado a sus filas. Sospecho que quiere hacerme una visita. Por absurdo que suene, a la luz de los últimos acontecimientos, empiezo a pensar que esa vil zorra puede realmente tener éxito y verá Lidia y Rivia. Como se suele decir, todos los tontos tienen suerte. Llegado el caso, no cuentes con su piedad. La conozco bien, y créeme, no hay mujer más vengativa y maligna en la faz de la tierra. Joder. Después de lo que me ha hecho Calwell es que también me manda... En cuanto te enteres de que ha cruzado la frontera, ponga a tus hombres en alerta máxima. Dale un beso a tu mujer y a tus hijos. Espero que lo vamos a vernos pronto. Calwell, sí, os vais a ver pronto. Pero en la otra vida. Ahora miro la carta, ¿vale? Voy a coger primero estos restos. Ya digo, estaba a punto de dejarle ir, en realidad. Lo he dudado, duró por un momento, ¿eh? Y creo que hemos hecho bien. Aparte, digo, tenía guardes apostados aquí para atacarnos. Veremos, lo vimos si nos íbamos, también nos atacaba o algo. ¡Uh, un cofre! Un cofre. El último que nos quedaba por encontrar, supongo, ¿no? Que no sea de mapa, me refiero. ¡Uh, pues este no me gusta demasiado! A ver... Nos siguen faltando dos del mapa, ¿no? O sea, eso no cuenta como ninguno de los dos mapas. Y si no recuerdo mal, debe faltar solamente esos dos. O sea, ya solamente... Efectivamente. Vale, pues nos quedan por encontrar esos dos sitios. Vamos a ver, ya que estoy aquí también. La pócima, esa rojita. Al caudón. Inflinge 10 daños en una unidad. Si sobrevive, la potencia en 25. O sea, potencia en 15, al fin y al cabo. A una unidad que ya esté suficientemente potenciado para resistirlo. También puede servir para hacer daño. En realidad es una carta de doble filo, ¿no? Puede servir para hacer 10 de daño. O puede servir para potenciar a una unidad en 15. Bueno, no sé. La calaverina no me está disgustando cómo está yendo, la verdad, hasta ahora. Quiero probarlo un poco más. Perfecto. Último cofre ya de mapa normal he encontrado. ¡Uh, uh, uh! Cuidado, aquí, aquí. Me dejo esto. La manita. De hecho voy a mirar si me das alguna manita. Que muchas veces las veo por aquí mejor. No. Pues vamos ahora... ¿Esto está cerrado? No, parece. No, parece que se puede ir por ahí. Pero no sé si primero ir para... Venga, voy a ir para adelante. Si voy a ir para arriba primero. Y ahora después voy y tiro para abajo. Si puedo, claro. Pues yo no sé si este camino por aquí se puede ir. O no. Espérate, estamos yendo... Estamos yendo finalmente hacia abajo sin quererlo. Sí. Vale, nos ha mandado por abajo. ¿Qué hago? Subo... Venga, voy a subir, sí. Lo suyo será que encontraste algo para coger por aquí, como eso. Para dejarlo marcado en el mapa, efectivamente, y acordarme de que ahí no he ido. Y vamos primero para arriba, venga. Santuario que tenemos ahora mismo la moral al máximo. Vale, cogemos eso y aquí tenemos otro campamento nilfgardiano, ¿no? Sí. Vamos a entrar y después cogemos lo de la moral. Uy, aquí además hay bastante gente, ¿eh? Se ve bastante poblado el campamento. Batalla estándar. Toque de viana. Agachados y a oscuras, los linos observaban a la guarnación nilfgardiana en silencio. Los vigilaron hasta que se apagaron las hogueras y sus voces cesaron. Cuando todos dormían en los barracones, solo los centinelas solitarios permanecían en la parte alta de las murallas. Entonces, la reina ordenó el ataque. Era el momento de despertar al invasor de su plácido sueño. Pues sí, vais a estar un poco desarmados, entiendo, ¿no? Quita perrete. Ocultar cartas. Vale, pues no se ve que estén desarmados. Bueno, no se ve... Bueno, al menos no tienen nada en la mesa, que ya es algo. Vale, mostrar cartas. Pirata. Uf, tres herreros liros son demasiados. Con uno me vale para empezar. De hecho, me voy a quedar así. Vamos a sacar a este, por ejemplo. Vamos. Vale, este deberíamos matarlo, ¿eh? De hecho, podemos matarlo con este, ¿no? Sí, tenemos suficiente poder para matarlo. Bueno, lo puedo incluso hacer primero esto, por si acaso. Pero vamos. Ah, no, esto no. Cuidado, esto. La piedra de devana. Lo matamos antes de que empiece a hacer tonterías con el fuego y demás. Debería haber usado... Ah, debería haber usado a Maeve, de hecho. Tendría que haberlo usado antes. Bueno, voy a jugar ahora esta. Jugamos esto de nuevo. Aunque, por otro lado, puedo usar la cadaverina. Bueno, lo puedo usar también al turno siguiente. Vamos, vamos a sacar más piratas. Estos dos. Venga, dos de estos. Y ahora pasará turno, ¿no? Efectivamente. Vale. Vamos bien. Típico turno normal, digamos, de la parte de los piratas. Es que que se buffen todos los piratas cuando mueran uno. Eso es muy bruto, ¿eh? ¿Cuántas muligas nos quedan? Porque ya hemos usado algunos. Quedan tres. No, este no lo quiero. Vale. Está bien. ¿Empezamos con qué? No tenemos a Rayla, ¿eh? Debería haberme intentado buscar a Rayla, de hecho. Vale, sí lo voy a cargar también, ¿ya? Sí, sí. Pégame, que te voy a pegar ya, tí. Lo podría haber cogido, ahora que lo estoy pensando. Bueno, da igual. Seguimos sacando piratas. Tengo que esperar un poco más para sacar a Rayla. Aunque por otro lado, ¿qué me queda? Me quedan... Me queda un pirata aparte del que resucita. Ya lo he jugado todos. Bueno, ahora veré. Para el último siguiente puedo usar las tres habilidades y jugar a Mebe. Vale, hacemos así. Y podemos usar a Mebe con uno de estos, por ejemplo. Para traernos a Rayla y posiblemente a él de vuelta, ¿no? Ah, nos queda este, es cierto. Quiero a Rayla. Voy a con Rayla porque puedo jugar al otro si quiero. Y tengo que jugar algo, ¿eh? Barnabas. Señuelo. Señuelo con Barnabas. Como si no hubiésemos jugado nada al fin y al cabo. Vale. Hemos ganado un turno, entonces. Rayla vamos a sacar a este también, ¿ya? La muerte es solo el comienzo. Jugamos eso. Hacemos esto. Su majestad es excepcional. Voy a cargarlos también para que no se fortalezcan. Si salen más. Y Rayla ya sí que no voy a usarla. Estoy pensando en usar lo de cadaverina ahora, ¿eh? Para la siguiente ronda. Tener más... Más fuerza. Bueno, voy a usar esto primero. Ocultar carta. La más alta es... Esta. Y potenciaría a él, ¿no? O a él incluso. No, no. Eso no. Eso no. Esto tampoco. Pues no sé. Voy a sacar esto mismo. Voy a ponerle eso para que se destruya. Vale, vamos a cargarnos a esa. No, con esto no lo mato, ¿eh? Ojo que no lo mato con esto. Esto haría seis. Se quedaría en siete. Ah, no lo mato. Tengo que usar a esta, ¿no? Vale, ahora sí. Y ahora podré usar la cadaverina. Aunque por otro lado, claro. Buffar a los piratas ahora tampoco me hace mucha falta. Porque ya todos están en el cementerio. En el cementerio no se buf... Bueno, sí, se bufarían estos dos. O sea, para la última ronda. Venga, vamos a hacerlo. Es un poco tontería esto que acaba de hacer, ¿eh? Pero es por hacer algo. Simplemente nos vamos a llevar dos zonas para la última ronda. ¿Esto qué es? No lo he visto nunca. Escopio empezado. Y me fijé en uno daño a todos los enemigos de recuperación. Dos. Si no me faltan, me fijé en cuanto daño a todas las unidades de esta fila. Pues voy a pasar. O hago el viento del norte. Voy a gastar el viento del norte, venga. Ahora esto debería morir el turno siguiente, ¿no? Ahí está muerto. Venga, paso ya. Nada. No puede ganarme, ¿no? No. Pues nada, volvemos ahora en segunda ronda con una tercera ronda que tenemos muy buena también, ¿eh? Eso es lo que me gusta de este mazo. Que en realidad podemos hasta ganar, entre comillas, sin querer. En la segunda ronda. Y si nos sale mal la cosa, si al final perdemos en la segunda ronda. Que en realidad juego a eso. Si perdemos en la segunda ronda, tenemos una tercera ronda muy fuerte. O sea, es que tenemos como dos condiciones de victoria. Dos formas de ganar. Así que está muy bien. Vamos a coger por aquí esto también. Esto. Me he dejado algo por aquí. Alguna manita. A ver, voy a mirar un poco. La rata. No puedo coger la rata, ¿no? No parece ser que haya nada. Aquí está. Ah, es cierto. Voy a coger el santuario, ¿no? Por cogerlo. Creo que ya el logro de los santuarios lo hice. El de Wendt que os comenté. Pero bueno, lo cogemos porque está aquí y es gratis. Mira cómo se para. Me voy a rezar. Y ahora, ¿qué tenemos por esta zona? Otro campamento ahí. Grieta del cuervo. Vale, y hacen una especie de zoom para que veamos que están como pegando a alguien. O que están azotando a alguien. O están entrenando. Están azotando a gente. Vamos a liberarles, ¿no? Os hablaré de la siniestra cantera de Grieta del cuervo por la que pasó Mebe. Años atrás, una pared se había derrumbado, sepultando vivas a decenas de personas. Los eruditos venidos de Oxenford fueron unánimes en sus hallazgos. La roca era frágil y seguir cavando provocaría desprendimientos. Mebe hizo caso del consejo y cerró la cantera por real decreto. Pero lo de Nilfgaard no. Pero al acercarse ahora, Mebe pudo oír el regular golpeteo de los picos y envió exploradores a investigar. Volvieron al poco con semblante serio y las capas emblanquecidas por el polvo calcáreo. La cantera vuelve a estar abierta, Alteza. Los Nilfgaardianos tienen a gente trabajando. Parece que de las aldeas cercanas. Interesante. Sus ingenieros han logrado que sea segura. Han apuntalado las paredes. Bueno. Yo diría que no, majestad. Ah, ¿no? A juzgar por las tumbas. Ah, que le da igual. Hijo mío, ya ves la superioridad cultural que ha traído Nilfgaard. Le dijo Mebe a Willem. El príncipe tan solo... Ah, vale. A Willem. Pensaba que estaba hablando con Reynard. Cuando ha dicho hijo mío, digo, joder, le va a decir hijo mío a Reynard. Qué raro suena eso. La reina se dirigió a Reynard a su lado, como siempre. Reynard, ¿qué me aconsejas? Como soldado, mi reina... Bueno, entrar ahí. No recomendaría ningún ataque. ¿Qué? El terreno es difícil, inapropiado para el combate. Y tenemos poco que ganar. Poco que ganar. Sin embargo, como hombre... Sí. No estaría bien abandonar a los nuestros encadenados en una trampa mortal. ¿Por qué pides consejos, Bebe, cuando ya sabes lo que voy a hacer? Si tuviera que hacer caer y llevar la cuenta de ganancias y pérdidas. Comenzó, Bebe. Este tipo de decisiones son muy fáciles. Me daría la rodilla ante los imperiales, como hizo Willem. Pero la maldita aritmética no dictará mi rumbo, pues haré lo que sea justo y correcto. Seguidme. Sus tropas la siguieron sin dudar. Espadas en mano y con el corazón inflamado. Vamos allá. Vamos a liberar a esa gente, hombre. Regla especial y batalla corta. La batalla de Grieta del Cuervo. Bebe había augurado una victoria fácil. Averiguó gracias a los informes de sus exploradores que los lirios gozaban de una considerable ventaja numérica respecto a las fuerzas invasoras. No obstante, la reina no había previsto una estrategia fundamental de los nifgardianos. Usar a presos encadenados para luchar contra sus propios compatriotas. Elimina a todos los esclavistas. Opcional. Vale. Es batalla corta, vale. A ver cómo se da esto. Muchos herreros lirios. Este prefiero jugarlo con la habilidad de Mebe. Vamos a quedarnos así. Aunque, espérate, no tengo ni a Raila ni a... Ni a Raila ni al otro, ¿eh? Ni a reina erodo. ¿Qué hay que hacer? Esclavista. Despliegue. Inflige contra daños a un aliado y potencia a todos los demás aliados. Bueno, despliegue ya lo han hecho, en realidad. Pero... Ah, tengo que destruir a todos los esclavistas. Eso era, ¿no? Destruye a todos los esclavistas de Fía. Elimina a todos los esclavistas. Mueve al enemigo inferior al lado de esta unidad y lo bloquea. Devuelve al enemigo a su lado y elimina su bloqueo. Vale. Pues los esclavistas, en realidad... Los puedo matar con esta gente. Relativamente fácil. Bueno, claro, no, porque ahora los va a fortalecer, ¿no? Sí. Ya no los puedo matar fácilmente, como decía. Vamos a hacer esto. Si no, puedo cargar a este ya, por ejemplo. Antes de que se ponga más fuerte, ¿no? O incluso a este. Bueno, el enemigo inferior... Bueno, el enemigo inferior ya me da un poco igual. Va a ser uno de estos. Voy a cargarme a este en principio. Y nos puede hacer más daño, ¿no? Los clavistas me dan un poco igual, creo yo. Voy a quitarme a uno de estos, porque al fin y al cabo ahora sí que no lo voy a necesitar. Y voy a jugar a Mueve. Y a... A uno de estos, por ejemplo. Vale. Perdón, a Mueve. A Rayla, quería decir. No a Mueve. Uh, se ha comido algo. ¿Qué te has comido? La cadaverina. Bueno. Vale, me está diciendo que los tengo que matar. Bueno, espérate. Esto en realidad puede hacer una buena limpieza, ¿eh? Esto puede hacer una muy buena limpieza. Jugando gente con esta. De hecho, sí, claro. Voy a hacer... Así. Y paso turno. Vale. Eso por ahí. Voy a jugar ahora... Voy a jugar a... A Rayla con Reynarodo. Para darle carga de nuevo a todos. Hacemos así. Y hacemos así, por ejemplo. Ahora tiramos esto. Y deberíamos limpiarlos a todos, ¿no? Eso es. ¿Ya con esto hemos ganado? Efectivamente, ya hemos ganado. Vale, pues entonces el viento es que elirio se nos ha abrido muy bien ahí, ¿eh? Simplemente había que dañarles y tirar eso y ya morían todos. Meterlos en las minas, hombre. Bozal, otra carta. En cuanto a los campesinos... Pobres diablos. El duro trabajo de la cantera les había pasado factura. Allí estaban ante la reina. Escuálidos. Vestidos con harapos y con los ojos enrojecidos por el polvo. ¿Qué van a hacer los pobres? Pero en ellos ardía un fuego radiante. La esperanza. Alteza. Los oscuros nos trataban como a perros. Nos quitaron la dignidad. Os pedimos que nos arméis. Hombre. Dejadnos marchar bajo vuestro estandarte. Hombre. Es nuestra oportunidad para vengarnos. ¿Tenéis que pedirnos eso? Reiner se inclinó hacia Mebe y le habló en un susurro apenas audible. Majestad, no tienen nada. Ni siquiera calcetones. Equiparlos y entrenarlos costaría una pequeña fortuna. Cállate ya, reiner, hombre. No digas tonterías. Se viene con nosotros, leche. Dijo la reina. Poseen pocas habilidades y poca fuerza. Pero al mirarlos a los ojos se ve que nunca oirán. Que nunca depondrán las armas. Reclutas de esa clase valen su peso en oro. Los raquíticos y demacrados campesinos dieron gracias a la reina. Se deleitaban ante la idea de enfrentarse en combate a sus torturadores. Pronto, pronto podréis. Mirad, aquí todos contentos. A ver, ¿qué tenéis por aquí? ¿Qué habéis conseguido sacar de las minas que me voy a llevar? Os rescato y os quito todas las cosillas que habéis sacado. Vale, voy a mirar la carta de Bozal. Y por cierto, tengo algo aquí también que mirar. Informes. Notas del capataz de la cantera. Traducido en el guardián. Día 1. Se reanudan las operaciones. Día 12. El muro norte se ha derrumbado. 12 muertos y 7 heridos. Día 20. Se han solicitado más esclavos. Día 26. Se han recibido el transporte de esclavos. Muchos están decrépitos y no son aptos para trabajar. Se les ha asignado un tercio de las raciones. Joder, qué bien. Día 30. El muro este se ha derrumbado. 7 muertos y 5 heridos. Día 32. Se han solicitado más esclavos. Joder, qué cabrones los tíos estos, los nifegardianos. Vamos a mirar el Bozal. Restricción. Toma una unidad enemiga de bronce. O sea, lo mismo que este que hace el trofeo de Guernijora, en realidad. No me convence. No es mala, no es mala. Pero no me convence para el mazo que llevamos. Vale, por aquí está la cosa lista, ¿no? Vamos a tirar por esta granja. Que hay algo. ¡Eh! Una par... ¡Hostias! ¡Eh! Esto es la piedra. Hemos encontrado el... Hemos encontrado el mapa que no sabía dónde estaba. Este. Era este. ¡Hostias! Pues no me había dado cuenta, ¿eh? Es verdad. Fijaos cómo está aquí el empalizado un poco rota las dos torres. ¿Y esto no se veía así en el mapa? No, claro. Es que aquí no se ven dos torres. Se ve solo una. Por eso no pensaba que fuera a estar ahí. Y por cierto, me he dejado algo atrás. Me he dejado una manita detrás. Me he dado cuenta ahora mismo. Vale, pues nos queda un solo cofre, ¿eh? Para terminar los de... Los cofres de aquí también, de este mapa. Arriba una manita en todo el centro. ¿Me la he dejado? ¿En serio? ¿Por aquí no he visto? ¿Ahí? ¡Joder! Pues debo estar ciego. ¿Por qué tiene que pasar por delante? Estaría a lo mejor mirando por esta zona o algo cuando pase. Vale, aquí hay una granjita. Aunque espérate un momento. Espérate porque ya el tiempo que llevamos... A ver. Sí. Voy a hacer una cosa. Voy a dejar el vídeo por aquí. Porque si no se va a alargar demasiado. Y ya vamos bien en cuanto a tiempo. Vamos cerca de los 44 minutos. Así que nada, gente. Como siempre digo. Muchísimas gracias. Por haber estado aquí conmigo. Espero que os haya gustado este vídeo. Espero también que os haya gustado la venganza que hemos hecho contra la familia Calwell. Aunque, bueno, el padre ya no está entre nosotros. Gracias a Mebe. Pero creo que hemos lo hemos hecho bien ahí. No nos hemos dejado engañar. Que en parte me iba... No sé. En un principio pensaba dejarles escapar. Pero... Creo que hemos hecho bien. Y nada. Que... Lo he dicho. Que espero veros en futuros episodios de este Thronebreaker de Witcher Tales. ¡Hasta luego, gente! ¡Hasta luego, gente! ¡Hasta luego, gente! Gracias.